En Chinatown nunca hay cambios Nada emocionante nos ha pasado a mí, a ti, ni a nadie que conozca Me siento como un personaje de fondo en la historia de otro Creo que eso se llama ser un perdedor Cállate imbécil La policía investiga la desaparición de una mujer El secuestro puede estar relacionado con una guerra de pandillas en la comunidad de Chinatown ¿Quién es ella? ¿Es tailandesa? Amigo, ella sabe que es coreana, distingue a los asiáticos No puede ser ¿Qué está haciendo aquí? ¿Hueles Wu? ¿Sabe mi nombre? Ringe que tomas mi orden Bienvenida al Palacio Dorado, ¿en qué puedo servirle? Solo actúa normal Bienvenida al Palacio Dorado Ayúdame ¿Por qué me ayuda? ¿Conoces Chinatown mejor que yo? Necesito a alguien dentro Sube Algo está pasando Un patrón de incidentes que aún no logro entender Es mi hermano Ha estado desaparecido por 12 años Trabajaba con los otros ¿Tú vas a resolver esto? Tú y yo ¿Qué? Sí trabajamos juntas ¿Estás saliendo con esa detective? No estoy saliendo con nadie Solo somos amigos Pero es complicado Esa es la mejor relación de todas Tú te estás involucrando en cosas que no entiendes No sé qué es lo que pasa Pero cosas raras están por pasar Ah, ahora está adentro ¿De qué? Tiene que haber una pieza faltante Y si la encontramos Yo descubro ¿Qué le pasó a mi hermano? No quiero perder otro hijo Si quieres ser parte de esto ¿Por qué no ser el héroe? Alguien así no se convierte en héroe No entiendo para qué estás entrenando ¿Chinatown? El Kung Fu puede estallar en cualquier momento Hola, ¿puedo hacer un pedido para llevar, por favor? ¡Está cerrado! ¿Quiénes son? Tienes que irte, Willis Policía ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estás ebrio? No, a medio vestir Ah, sí No pude quitarte la camiseta Solo te quité el pantalón Me medio desvestiste Buenas piernas, bro Si, 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 si